Invocadores llegó al patch 9.17 y con el tremendos cambios para Kayle Aurelion Sol, para volvernos mucho más competitivos y que no solamente los jueguen cuando les toquen a Aram. En contenido nuevo tenemos los aspectos Bosque Viejo, una línea llena de magia, oscuridad y misterio. Y por lo contrario, los nuevos infernales traen consigo caos, muerte y destrucción. Sin importar de qué lado se encuentren, estos nuevos aspectos ya están inspirando a nuestros creadores de comunidad. Así que regresamos con su sección consentida para compartirles el talento latinoamericano. En eSports, la Liga Movistar Latinoamérica vivirá un cierre épico cuando All Night se vea las caras con Ipsurus Gaming, una final que hará vibrar desde Chile a todo el continente. ¿Listos todos? Yo soy Epsilon y esto es Actualizando. Vamos a empezar la sección de fortalecimientos con tres soportes que no han rendido muy bien en estas últimas versiones. Empecemos con Galio, quien ahora tiene mayor regeneración de maná, su Q tiene menor enfriamiento y su W inflige más daño. Por parte de Leona, su Q tiene un menor enfriamiento para que sí sea capaz de iniciar más peleas y ayudar de mejor manera a su ADC. Finalmente, Zaire es un campeón que depende muchísimo de su definitiva, por lo que en esta versión su enfriamiento y costo se reduce para que así la tenga disponible más veces durante la partida. En la versión anterior hubo mucha alegrimita derramada porque no tocaron fortalecimientos para los ADC. Así que hablaremos de Kalista y Lucien, que en esta versión reciben un aumento de daño de ataque para que brillen más en el juego tardío. Además, Kalista tiene más maná y tasa de crecimiento de maná. Para cerrar los fortalecimientos tenemos que hablar de Pantheon. Su capacidad para jungler no está cumpliendo las expectativas. Así que en esta versión su Q inflige más daño enemigos por debajo del 25% de vida. Ojo, el incremento aplica solo cuando tecleamos la Q, no al mantenerla presionada y soltarla. Por otro lado, su E ya no hace daño reducido a monstruos en la jungla. En la obra Zad, también conocida como la sección de debilitaciones, solo tenemos a un campeón y se trata de Kiana. La emperatriz de los elementos tardó un poco en llegar a su verdadero potencial, pero ahora que lo logró está fuertísima en etapa de líneas y es muy difícil de contrarrestar en juego tardío. Para darle balance, ahora su E inflige menos daño y su R tiene mayor enfriamiento. Aurelion Sol es un campeón que tiene un gran poder en el juego temprano para empujar la oleada de súbditos y luego ir a otras líneas en búsqueda de asesinatos. Los ajustes de esta versión nerfean un poco su juego temprano, pero mejoran considerablemente su juego tardío. Para comenzar, la pasiva de Aurelion Sol ahora inflige menos daño y tiene la misma tasa de poder de habilidad en todos sus niveles. Además, el control de masas ya no hace que su pasiva deje de tener efecto. Su Q tiene mayor enfriamiento en el juego temprano, pero menor en el juego tardío. En esta versión le otorga mayor velocidad de movimiento al campeón y en caso de que Aurelion sea más rápido que su estrella, ahora esta lo va a alcanzar. La E le otorga más velocidad y tiene más alcance. Sin embargo, también incrementa el tiempo de enfriamiento y ahora ya no le otorga velocidad de movimiento al ir en línea recta. La W tiene más enfriamiento en el juego temprano, pero menor en el juego tardío. Además de que ahora solo costará manal activar la habilidad. Una nueva mecánica es que, al expandir las estrellas, estas obtienen más daño y velocidad de movimiento que va disminuyendo en el transcurso de 3 segundos. Al terminar este tiempo, o si el invocador decide reactivar la habilidad, las estrellas se retraen y otorgan velocidad de movimiento a Aurelion por unos instantes. Todos sabemos que Kale es una máquina de matar en el juego tardío, pero en etapa de líneas es súper débil en las manos del jugador promedio. Lo que da como resultado que para cuando llegue en el juego tardío, sea muy difícil darle la vuelta a la partida. Los cambios en este parche sacrifican un poco de poderío en el juego tardío, pero le dan armas a Kale para contrarrestar a sus contricantes en el juego temprano. Para empezar, en esta versión se obtiene la forma resplandeciente al nivel 6 e iluminada a nivel 11. La idea es poder tener alcance más pronto en la partida y ganar intercambios en etapa de líneas. El alcance de ataque de la forma resplandeciente es ligeramente menor. Las acumulaciones de ferviente se obtienen al atacar a cualquier objetivo, y al llegar a la máxima cantidad de cargas, otorga velocidad de movimiento en menor cantidad que antes, pero ahora en cualquier dirección. No solo cuando Kale se dirige hacia campeones. Cuando se llega a la forma trascendente, las olas de daño que salen al atacar ya no infligen daño verdadero, pero se obtienen 50 unidades más de alcance para los ataques básicos. La Q de Kale ahora devuelve un 50% del costo de maná de la habilidad por cada campeón que golpea. El misil tiene más alcance, pero tiene una velocidad menor de trayectoria. A los campeones golpeados por la habilidad, se les reduce las resistencias en menor cantidad, pero en un mayor tiempo. Con esta versión, la E realiza menor daño fase según la vida del rival, pero escala de mejor manera con el poder de habilidad del campeón. Y ya para terminar, su R cuesta menos maná a nivel 11 y ningún costo a nivel 16, además de que tiene un radio de explosión mayor. Los árboles antiguos suelen guardar secretos de vida y magia luminosa, pero también misterios y fuerzas arcanas que no siempre son benévolas. Los espíritus de la naturaleza nos acompañan con esta nueva entrega de la línea de aspectos Bosque Viejo y les ha abierto invocadores que en el corazón del bosque nada es lo que parece. Nocturne es una pesadilla que emerge de las sombras y proyecta el follaje más impenetrable, trastornando la naturaleza y castigando a cualquiera que se atreva a entrar en sus dominios. Deja unas telas de hojas muertas a su paso y el filo púrpura de sus cuchillas mantiene a sus enemigos a raya. Cuando golpea con portador del anochecer, sus contrincantes dejan un rastro oscuro con flores que mueren lentamente mientras Nocturne se acerca para asesinarlos. Peor suerte tienen los que son impactados por su vez, ya que Nocturne los atrapa con ramas llenas de espinas antes de culminar en una horrible pesadilla. Con su definitiva, todo será un manto de negrura para nuestros enemigos mientras Nocturne se desplaza a gran velocidad para alimentarse de su miedo y desesperación. La magia de Bosque Viejo corre pura, salvaje e imposible de controlar como nos muestra Veigar cada que trata de manipular la vida con su hechizo de regreso a base. Los ataques básicos de Veigar representan el espíritu de una mariposa azul que vuela para dañar a sus enemigos y Zuku es una centella de poder púrpura. Cuando Veigar necesita atrapar a sus enemigos, invoca un círculo arcano de árboles antiguos y poderosos. La trampa perfecta para después rematarlos con un cometa que cae directo en la flor espiritual que invoca a este poderoso ser del bosque. La definitiva de Veigar es un imponente golpe de pura energía mística de la cual nuestros enemigos nunca tendrán escapatoria. En comunión con los seres vivos que lo habitan, Arya es una misma con la magia del poder del bosque y la usa para protegerlo de sus enemigos. Su orbe encierra una flor que cuando viaja al contrincante brilla azul, pero al regreso se tiñe de lila y vibrante energía dorada. Las flores pueden ser bellas pero también mortales y Arya lo sabe. Al invocarlas, éstas las rodean y luego vuelan para dañar al enemigo. Aquellos que puedan resistir lo suficiente la magia de Arya terminan rendidos por su encanto y derrotados por su corazón. Cuando Arya se encuentra con varios enemigos, su definitiva le asegura la victoria, transformándola en magia dorada y vapor morado, liberando a su paso descargas de poder. Se dice que los enemigos de Arya mueren con una sonrisa, embriagados de tanta belleza. Pero ese solo es un rumor, nadie que la haya visto ha regresado jamás. Muy lejos del bosque y la vida, otro tipo de fuerza emerge de la tierra, o más propiamente, de los infiernos. Tres campeones llegan a sembrar el caos y la destrucción en todo lo que se encuentran a su paso. Su único deseo, ver el mundo arder. La hoja espiritual de Shen arde perpetuamente, siempre cerca de su mambo, lista para acompañarlo en sus ataques. Cuando Shen se vea en necesidad de usar el refugio del espíritu, la zona defensiva que invoca se convierte en un infierno impenetrable para él y sus aliados. Para contraatacar, Shen se convierte en un meteoro ardiente y provoca a sus enemigos, haciendo que pierdan el control. Cuando usa la definitiva, la energía infernal se acumula a su alrededor mientras envuelve a sus aliados en una esfera ignia. En un parpadeo, Shen se teletransporta en medio de una explosión para asegurar la victoria de su equipo. Un monstruo con alas de fuego, un protector de los avernos. Son las pocas palabras que murmuran aquellos que han escapado de Galio Infernal. Este coloso provoca huracanes y llamaradas con sus alas. Y cuando golpea el suelo, el magma brinca y hasta las superficies más duras se cuartean. Cuando invoca su escudo, Galio cierra sus alas alrededor de su cuerpo mientras la energía infernal se acumula y al usar su ulti, Galio marca el suelo donde caerá con un símbolo demoníaco antes de destruir a sus enemigos. Los que han enfrentado a este arquero del infierno dicen que su arco y flecha son tan certeros que parece que tuvieran vida propia. Si este fuera el caso, seguro que el alimento de las armas de Varus infernal sería sangre y muerte. Cada flecha vuela incendiada directo a su blanco y cuando Varus maldice a los enemigos con sus ataques básicos, esferas de fuego espiritual flotan alrededor de los contrarios como un presagio de su final. Cuando Varus carga su flecha penetrante, su arco se abre para acumular poder y el ataque se libera como un meteoro de destrucción. Para maldecir el suelo que pisan los que lo desafían, este arquero libera una tormenta de fuego y si necesita detener la huya del enemigo, puede invocar unos tentáculos de laverno para asegurar el asesinato. Ya tenía rato que no compartíamos todo el arte increíble que nos han dejado los creadores de contenido, así que ya es hora de regresar a nuestra amada sección de comunidad. No perdamos más tiempo y comencemos con esta parejita inesperada. A pesar de ser un malvado, Beyer Bosque Viejo ya encontró quien pueda darle dulce amor. El gran corazón de Lulu sabe que abajo de esa magia oscura hay solamente un Yorlon solitario que necesita un buen abrazo. Siguiendo con el hype de Bosque Viejo, ¿qué me dicen esta guapísima Ari al más puro estilo anime? Al verla no cabe duda por qué tantos enemigos caen rendidos a sus encantos. Y hablando de hype, a pesar de estar batallando en la jungla, a nivel estético, Pantheon nos ha dejado más que impresionados, inspirando creaciones de todo tipo. Si no me creen, miren esta ilustración sin su clásico casco. Esta es la mirada de un maestro de la guerra. Otra más de Pantheon, pero esta vez con un aspecto distinto. Esta es la mirada de sus oponentes una vez que son noqueados por el poder renovado de este campeón. Y como nos encanta el cosplay, les dejamos este par de fotografías del FestiGame en Chile. Un evento que, entre otras cosas, reunió a todo este talento de cosplayers. Por ahí veo a media Runaterra, Silas, una Sibir, Shia, Lulu, algunas Kadean. Cuando se trata de cosplay, el talento latinoamericano no se anda por las ramas. Invocadores, no se olviden de compartir sus piezas con el hashtag creadores de LolaTan. Estaremos muy atentos para mostrar su maravilloso trabajo. Llegó el momento que todos los fanáticos de los eSports hemos estado esperando. La gran final del torneo clausura de la LIA Movistar Latinoamérica está decidida. All Night se enfrenta a los actuales campeones Isurus Gaming y así llegan los equipos a este épico encuentro. Por un lado, los tigurones de Isurus Gaming están viviendo un torneo redondo y claramente son los máximos candidatos a quedarse con el campeonato. Con las eliminatorias, comenzó también el camino hacia el gran objetivo, Worlds 2019. Sin lugar a dudas, la escuadra argentina no se puede descuidar un solo momento y necesitará que Seiya y compañía continúen arrollando a todos sus rivales para conseguir el cuarto campeonato de su historia. Ahora, la cosa no pinta sencilla para Isurus. All Night es el equipo más constante de la Liga Movistar Latinoamérica y reflejo de ello es que son la única escuadra que repitió clasificando directamente a semifinales. Las revanchas siempre llegan y a excepción de Nova y Pancake, el resto saben el dolor que significó caer en semifinales en la última oportunidad. Esa segunda oportunidad llegó más temprano que tarde y clausura será el momento para que Parang demuestre por qué es considerado uno de los mejores jugadores de la región y lidere junto a Plu y Newby al equipo más joven de la Liga Movistar Latinoamérica, La Victoria. Así que ahí tienen, evocadores, los que no puedan asistir al evento, acompáñenos en las transmisiones a través de nuestros canales oficiales. Un capítulo más de la historia de los eSports en nuestra región está a punto de escribirse en Talcahuano, Chile. No se lo pueden tardar. Con esto llegamos al final de la versión 9.17. Denle una desempolvada a ese Aurelion Sol y experimenten con todos los ajustes que alisionan a Kay. Disfruten al máximo los nuevos aspectos bosque viejo e infernales y por supuesto no se olviden de seguir subiendo sus creaciones. Suerte a ambos equipos en la gran final de la LLA. Desde ya nos hacen sentir orgullosos. Les mando besos y abrazos a todos. Yo soy Observen y esto fue Actualizando.